Probablemente ya De mí te has olvidado Y sin embargo yo Te seguiré esperando No me he perdido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba creer Ya estamos terminados No volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Esto no yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba creer Ya estamos terminados Y aún verás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Te quise Te quise Te quise Te quise Gracias.